Nos encontramos en Montserrat escalando la vía Iglesias-Torres-Casanovas a la boleta del Portel Estret, ¿de acuerdo? Son 150 metros, 5 largos, catalogada, la estamos haciendo en artificial equipado, catalogada de quinto, artificial equipado sería como mucho un A2 equipado, ¿de acuerdo? Por los ligeros desplomes que nos vamos a encontrar ahora. Y bueno, estamos en la primera reunión, Toni está tirando de primero camino a la segunda, aquí veis lo que sería el cuello por donde luego vamos a bajar. No está a la derecha, y aquí las vistas. Y ahora me vais a ver a mí. Estoy aquí colgado, me siento, estoy cómodo. Y nada, aquí estamos pasando el rato, ¿de acuerdo? Bueno chicos, vamos a mostrar un tramo más de la escalada artificial que está haciendo en este momento Toni. Que está siendo bastante cómoda en esta segunda tirada. Por lo menos hemos evitado lo que serían las piezas deterioradas que hay en el inicio. Que hay bastante buril, bastante viejo. Y algún tornillo que está con lo que sería algún cordino para lazarlo, ¿de acuerdo? Tienes cuerda, ¿eh Toni? Cuando tú quieras chapar, adelante. Muy bien, compañero. Y como digo, este segundo tramo está siendo bastante bonito. Es bastante desplomado, se pone algo tieso, por eso el helado es equipado. Ahora nos da sombra, son las doce del mediodía. Y ya nos da sombra en esta zona, pero a primera hora nos ha azotado el sol bastante directo, ¿de acuerdo? Este es el primer largo que hemos hecho bajo la abrasadora flama del sol, ¿de acuerdo? En esta vía, pues es necesario llevar los dos estribos, alguna plaqueta recuperable, aproximadamente unas 25 cintas express, cordinos para lanzar, como he dicho, tornillería y poca cosa más, ¿de acuerdo? El rappel lo haremos por la cara sur, es un 18, 18 metros, y por tanto con una única cuerda de 60 lo vamos a hacer. Segunda reunión. Aquí estoy yo. Fijaos, lo cómodo que estoy. La silla. Esto es brutal. La sensación de tranquilidad es envolvente. Estoy como a unos 55 metros del suelo, aproximadamente. 95 o 60 metros del suelo. Un día magnífico. Una matinal monserratina excelente para escalar. Y aprovechando esta vía de artificial, pues no hacemos otra cosa que escalar. Así que vamos a ello. Vamos a escalar. A la línea recta, bicicleta sense llum, un satélit que comença a un perdo al cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Los últimos pasos de la vía. Estamos llegando a la parte superior de la boleta, del Colle Strait. Y bueno, pues nada. Aquí veis a Toni jugando este tramo de artificial, que ya es el último, como digo. Llevamos 5 horitas en la pared. Estamos cansados, cansados, con ganas de novar. Ya nos queda puta, Toni. Venga, ánimo, ánimo. Ánimo, torillo, que eres un torillo. Venga, ahí que ya llegas. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la bruixola. I al nord quedé que ve guardat per aquí. Deixa't et paraules ara, veja des d'un arbre. Aquesta llum de contraíbel. Realmente se queda unos sin palabras. Tanto gato tolgado, puestos al viento, al sol, a la belleza de la vía, al cansancio de llevar varios días aquí. Tanto aquí ya, por fin poco, algún que, eh, nada, al trasnoche, si es que de verdad, que no sé cómo nos vemos en esto de mi ganao. Pero bueno, ahí estamos. Vimos aquí, está un seguido encima. Vamos en la parte alta, que nos pide, de la boleta del hotel estrés. Aquí veis a Tommy, preparado, y estamos ya, que nos vamos, vamos que nos vamos, como dirían ya. Bien, bien, todo bien, todo bien, compañero. Sí, el vuelo está ahí. Ah, que había otra que estaba ahí, un vuelo, otra, sí. Bien, estoy bien, eh. Bien, bien, Tony, muy bien. Muy bien, compañero, muy bien. Venga, adeus.